¿Qué tal señor? Gracias por esperar, ya llegaron los resultados y pues parece ser que usted tiene estrés postraumático. No puede estar cerca de cohetes, aviones o cualquier ruido fuerte porque si no, pues se caga. Ok, gracias doctor. No, no hay de qué. Por cierto, felicidades por su bebé. No es mío. Ah, que caray, ¿verdad? No, pues sí se me hacía raro cómo se embarazó su mujer mientras usted andaba en Irak. Bueno, pues en fin, gracias por sus servicios.